¿Qué onda, manda? Pues bueno, hoy vamos a hablar de un tema en especial que es el coleccionismo, así en general, el coleccionismo dentro de las monas chinas. Porque la verdad es que dentro de las monas chinas hay un chingo de cosas que coleccionar, desde discos, mangas, obviamente figuras, Blu-rays, DVDs, hay hartas cosas para coleccionar. ¿Tú coleccionas algo en especial? ¿Algo de ánimo? Más bien, a mí me gusta de pronto como coleccionar cosas de títulos en específico. O sea, por ejemplo, de cosas como un anime que me gustó mucho hace poquito, The Girls' Last Two Tours. Ah, claro. Compré el Blu-ray en edición especial que sacó en Estados Unidos. Y también compré los mangas en su versión en japonés. Entonces, por ejemplo, de esa clase de cosas a mí me gusta. O sea, de ciertas franquicias tengo como varias cosas. Pero no soy tan, por ejemplo, yo no soy tan de figuras específicamente o de mangas específicamente. Más bien, es como de, hay algo de K-On! que me llama, pues eso quiero. Sí, fíjate que eso de coleccionar por franquicias está bastante chido. A mí, por ejemplo, a mí lo que me encanta son las figuras. A mí, neta banda, lo que me encanta y lo que se llama. Y luego mis quincenas son las figuras. Los coleccionales en figuras me encantan. Ya saben, detalles. A veces, literal, ver la escultura y dicen, es que no hace nada. Pues sí, no hace nada. Pero verla ahí me hace feliz. O sea, ver una figura de una wifi en mi escritorio me hace feliz. Entonces, cada quien le dedica tiempo a su hobby. Y por otro lado es, ¿ustedes recuerdan qué tan difícil era conseguir coleccionales en México? No manches, o sea, neta banda, ahorita, la verdad es que la tecnología nos ha ayudado un montón. O sea, en serio, el hecho de que tengamos portales como así, Japán, como Amazon, Japón, como Miami. No sé, que debería protocionarnos por... No, porque en serio, un punto en el que literal nos hacen la vida más fácil y que literal, pues ya venden hacia el extranjero. O sea, literal, pueden exportar cosas y llegan a tu casa en tiempos que literal, no te imaginabas hace 10 años. O sea, que en una wifi te lleguen 3 días por envío expreso, o sea, es increíble. Sí, lo malo es que ahí, por ejemplo, pues no tiene que ver con, pues, para qué le alcanza, ¿verdad? Sí, no, no tiene que ver con ciertas cosas que a veces, pues, no es difícil. Y esa es parte del problema del coleccionismo. Pues porque al final, a final de cuentas, creo que a todos los que nos gusta este rollo, en cierto modo, sí tendemos a coleccionar algunas cositas, ¿no? Hay quien, o por ejemplo, hay quien le gusta mucho coleccionar este tipo de merch que es como rápida, ¿no? Como, bueno, no rápida, como llaveros y cosas así. Ah, claro, sí, sí, sí. Y yo he visto que a mí y a mí venden luego los paquetes completos. Ah, sí, bueno. Como de la colección de 5 llaveros de esta serie. Sí, bueno. No, absolutamente. Ya. Está chido, porque hay banda que literal le gusta de repente así de, o straps. O straps, claro. Así de, no, sabes que para el teléfono, hoy traigo uno, mañana otro, hoy voy de rojo, me llevo uno rojo. O cambiando azul para el celular y, o sea, uf, no. Bueno, coleccionables, digo, obviamente, a fin de cuentas es el anime y el manga, pues es un nicho de comercio, un nicho de... Ahora, quizá los que tenemos más accesibles en nuestro país, por ejemplo, son los mangas. Ah, claro. ¿No? O sea, porque de alguna manera, el hecho de que existan varias editoriales que estén produciendo mangas distintos de alguna forma, se convierte como en el coleccionable original producido localmente más accesible, ¿no? Exacto, sí. Por otro lado, también tenemos los Blu-rays de algunas películas. También. Como en Okatachi o Your Name, que también tienen ya producción local. O sea, ustedes los ahí en Konichi va a hacer la tienda. Y bueno, también, y ya ni meternos en versiones limitadas, ¿eh? Porque es otro tema. Pero así lo que hicimos también es que, por ejemplo, la gente de Dan, Casa Luz de Carlitos, pues también hacen su esfuerzo por traer figuras a México y literal ya distribuirlas dentro del país. O sea, eso también es otro plus. Porque hace años que eso no pasaba. O sea, hace años que eso era un sueño. Literal conseguir las cosas. Vamos, ahorita con el nombre de Vangelo, literal, cuando a mí me pasaron en Vangelo, me pasaron en un CD que parecía porno, así de... A ver, esto, cuyo, así de... Mejor lo veo después, cuando viene alguien en la casa. O sea, y de repente, ¡oh, sorpresa de Vangelo! En Real Media Player y partido en cuatro, ya sabes. Cosas así. Cosas de la antigüedad. Era un lío, era un lío conseguir cosas originales. Era muy complicado. Ahorita ya no tanto por todo lo que dijiste ya de las páginas, etc. Pero, por ejemplo, lo de las figuras de Distribuidora Animéxico, que es un aspecto muy interesante, es que traen figuras que son limitadas de por sí. Claro, claro. O sea, son limitadas aquí. O sea, aquí las que traen son pocas y obviamente su costo es elevado. Pero son limitadas en todo el mundo, en realidad. O sea, se producen muy pocas para distribuir, tanto en Japón como por fuera. Y eso lo vuelve un poquito más. Y de hecho, de repente, hay un fenómeno un poco curioso en ese sentido, porque simplemente las figuras de anime que luego llegan a traer mediciones limitadas, como dices tú, limitadas en todo el mundo. Y son figuras que luego se revenden carísimas. Aquí da esto. Que hay mucha banda que ahorita, por ejemplo, van a estar en la próxima unboxing, han anunciado que van a traer figuras limitadas de diferentes franquicias. El tema está en que les había oído un head así manchado de que, oigan, es que la mecánica está bien rara porque tienen que entrar y registrarse. Y luego entra un sorteo y tal vez te toca la que quieres y la que no y tal. Y la verdad es que a veces, digo, hemos platicado con ellos y tratan de hacer lo mejor que se puede una mecánica la más afinar posible para que lleguen las figuras a los fans y no a tantos revendedores. Obviamente también ustedes tienen que poner su parte, banda, porque a veces uno quiere que todo lo llegue a uno fácil. Nosotros estamos todos parados ahí en el stand y literalmente, recuerden que luego se levantan mis al viernes y llegan el domingo. ¡Ay, disculpa, todavía tienes edición limitada de fulanito! No, banda, esa se acabó el mismo viernes de la mañana. Así como abrimos, pum, 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 todo ahí. Y de repente se acaba, no, es que debieron traer más y tal. Y dices, bueno, pues entonces qué chiste, tienen que sean limitadas, que sean ediciones especiales, ediciones para coleccionistas hardcore. Sí, lo mismo pasa con mangas, por ejemplo, que también hay ediciones limitadas, o boxes limitados. Ah, sí, claro, claro. Que también a veces no se consiguen tan fácilmente, aunque el precio puede no ser tan alto, lo que lo hace complicado y a veces especial también es que las piezas que se producen son pocas, ¿no? Claro. Y ese es el chiste en parte. O sea, el chiste no es como limitarlo. El chiste simplemente es que se convierte en un objeto que quienes lo obtengan, porque estamos suponiendo que quienes más los buscan son quienes son más fans de alguna manera, sean personas que se sientan, o sea, que sientan el placer de tener un objeto como ese, ¿no? En su colección. Sí, ¿no? Y como esos objetos, muchísimos más. Ah, simplemente, por ejemplo, nos ha tocado que los conciertos, afortunadamente, la que va y compra las pelleras y las guarda, así después del concierto, que ya se pusieron para el concierto, después las guardan así de... Esta fue la con la que fui a ver a Lisa, y esta fue con la que fui a ver a Flow, y se vuelven también artículos coleccionables. Digo, en Japón así es, ¿eh? Hay muchos artículos de concierto que son coleccionables, no se diga acá. Saludos a Kuro Puchi, que estuvimos rolando allá por Seúl, buscando un Painlight de Twice, me parece. Ah, no, es cierto, The Girl Generation, The Girl Generation. Así literal, y yo creo que le costó como 7 mil euros. ¡Oh, guau! Sí, o sea, finalmente, hay coleccionables para todos los gustos, para todos los salarios. Y bueno, pues... Para los salarios, sí. Y bueno, pues es cuestión de que cada quien vaya escogiendo y atesorando, porque al final de cuentas no importa tanto el costo, lo que importa es el valor que uno le da. Claro. Y pues... Creo que finalmente, parte de lo... O sea, parte de lo interesante del coleccionismo es finalmente que... O sea, no solo es el valor monetario, o el valor incluso de un bien limitado en piezas. Sin el valor que uno le da. Sin el valor que tiene para uno. Sí, 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 sí. Simplemente haber dicho, ah, mira, tal... Yo soy fan de tal manga, por ejemplo, ¿no? Y lo publicó Camite, o Smash, o Panini, o cualquiera, ¿no? Y entonces, parte de mi placer está simplemente en que lo coleccioné todo. Claro. En que lo compré todo. Lo fui buscando conforme fue saliendo, a veces me atrasé, a veces no, y lo tengo ahí en mi librero. Completito. ¿No? Completito. El uno al mil, al que haya sido. Hay algunos que son muy largas. No, bueno, que te digo. Y a veces eso, a veces, aunque no sea algo muy costoso, porque a veces no son tan costosos. Simplemente el valor que uno le da a eso. O simplemente porque el manga te ultrapamó, en serio, porque es un manga que te gustó y literalmente lo tienes completito. Es una historia que así de, cuando quiera puedo agarrar un tomo y la puedo volver a leer y tal. Claro. Y es parte de lo interesante de mucha banda que dice, es que, pues, ya para qué así todo está en Netflix. Caso curioso, acaban de anunciar en la semana que Nice Obsidonia va a ser el reto de Netflix otra vez. Sí, a veces el problema de los streaming es que da la impresión de que, pues, ahí va a estar para siempre. Claro. Y no. No, no, no. Ya vimos que no. La verdad es que el valor del coleccionismo es, o sea, como, el coleccionismo es cierto valor en el hecho de que una vez que compras por ejemplo un Blu-ray es tuyo. Y hasta que el maldito disco se descomponga y deje de jalar, vas a tener para verlo. O sea, es parte de... Sí, en cierto, porque es una cosa muy interesante del coleccionismo. Alguna vez lo leí y me parecía que tenía bastante sentido. El coleccionismo es una forma de apropiarse del pasado. Oh, ya, poético. En la que el pasado se vuelve tuyo, se vuelve algo, algo que hasta cierto punto monopolizas. Claro. Y eso está chido, o sea, es parte del sentimiento de las cosas que juntamos, o sea, en serio. Es placentero, es placentero de verdad. Decir, claro, que puedes decir, bueno, no importa que no, que ya no esté disponible en otro lugar, yo saco de mi librero mi Blu-ray de tal serie o yo que sea y la veo cuando yo quiera. Claro, aquí viene tu palomita, está lloviendo, o por ver el fin de bañero otra vez. O no la veo, ni lo abro, como hay mucha gente, compro y no lo abro, no lo abro. también, porque mi placer es tenerlo ahí. Inmaculado. Exacto, inmaculado. No voy a ponerse lo fan encima para que no se, ni la caja se haga fea. Y es parte de, y cada quien tiene su propia forma y su propio gusto, digamos, en términos de coleccionar, así que a mí me parece que es una de las partes como lindas, tiene obviamente sus sombras, pero es una de las partes lindas. Y rangos, como ya dijiste, puedes coleccionar cositas bastante sencillas, como están de un valor más personal que monetario, hasta, puedes comprar una waifu de tamaño real de 200 mil pesos, o sea, sin problema. Como la de un micato, Sí, uy, yo quiero una de un micato en mi casa. Pero si para eso no nos acarás. No, ya se manda, pues ahí, háganos llegar al millón de views y tal vez, para que podamos comprarnos un micato y ponerla aquí. Bueno, ¿y ustedes, qué tipo de coleccionador les gusta? ¿Qué juntan? ¿Qué andan a juntar? ¿O qué coleccionan actualmente? O sea, ¿qué le tiran su barro en esto del ánimo? Ustedes díganos en los comentarios o cuáles son los... Muéstrenos, muéstrenos una fotografía de su colección o de los objetos que más valoran de su colección. No importa cuál sea, no importa si es un manga local, no importa si es una figura, no importa si es un... Lo que sea, muéstrenos. Si es importante por ustedes, lo queremos ver, eso. Bueno, banda, síganos en nuestras redes sociales, ya saben, en el Tadema es el Tadema en todos lados. Yo soy FreeChicken en Twitter e Instagram. Yo soy Luis Dayo, Luis.Dayo en Instagram y Luis-Dayo en Twitter. Nos vemos en el próximo programa y ya saben, sintonizenos también en radio.